Bienvenidos a esta meditación para dormir profundamente y relajarse. Una meditación para reconectar con tu yo interior. Un momento de paz para dejar ir todo aquello que te aplique, todo aquello que te preocupa. Comienza relajándote y tumbándote y encuentra una postura agradable. Yo recomiendo que te tumbes boca arriba con una mano en tu pecho y la otra sobre tu vientre. De este modo, notarás el suave movimiento bajo tus manos debido a la respiración. Inhala profundo y exhala. Imagina que con cada inhalación tu cuerpo se llena de luz y de cosas bellas. De amor, de calma, de bienestar, de confianza. Y por cada exhalación salen hacia afuera todos los problemas, las preocupaciones o el malestar que quizás puedas sentir en este momento. Tu respiración sigue su proceso. El aire fluye a través de ti. Haz tres respiraciones profundas concentrándote solo en ellas. Puedes pensar y decir para ti la palabra paz al inspirar y decir la palabra soltar al expirar. El aire fluye a través de ti. Inspira paz. Exhala soltando preocupaciones y tensiones. Inhala paz. Exhala soltar. Ahora, visualiza el espacio que tu cuerpo ocupa en el lugar en el que te encuentras. Estás a salvo. Y con un largo rato para ti por delante para seguir relajándote. En estos instantes no existen problemas. Porque decides ser esa clase de personas que viven el momento. El aquí y el ahora. Y ahora mismo no hay razón objetiva para estar mal. Una vez alguien me dijo. ¿Por qué preocuparse? Si tienes solución. Si tienes solución. Se solucionará. Y si no. Igualmente no se solucionará. Así que. ¿Por qué perder el tiempo en pensamientos que no te llevarán a ninguna parte? Lo mejor será confiar en ti. Y centrarte en la alegría que reside en tu interior. Aunque quizás aún no la veas. Es hora de mimarte y disfrutar de estos momentos de serenidad. Respira con naturalidad. Respira con naturalidad. Sin forzar. Suave. Y empieza a imaginar cómo tu cuerpo se va relajando. Cómo tus músculos se van aflojando lentamente, desprendiéndose así de toda la tensión. Comenzando por la cabeza. La frente. Suéltala. Relájala por completo. Los ojos. La nariz. La boca. La mandíbula. Tus mejillas. Relaja todo el rostro y elimina cualquier signo de preocupación que puedas detectar. Relaja ahora también el cuello. Relaja ahora también el cuello. El pecho. El vientre. La cadera. La parte superior de la espalda. La espalda. Y la parte inferior de la espalda. Las piernas. Los pies. 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 Te mereces este descanso. 1. Ahora imagina y visualiza. Que poco a poco vas apareciendo en una barquita muy bonita que flota sobre un gran lago. El lago está tranquilo y en calma. Cerca hay una bonita casa de madera rodeada con flores de todos los colores. Y alrededor del lago se alzan grandes montañas cubiertas por la vegetación. El aire que respiras es fresco y completamente puro. El cielo está despejado. Y la brisa acaricia tu rostro y mueve ligeramente tu ropa. Estás disfrutando de un paseo en barca en una fresca mañana rodeado de paz y naturaleza. En este lugar te sientes bien. ¿Ves las ondas que se dibujan encima del agua? Y el agua está completamente limpia. Nunca antes habías visto un lago así, tan puro, que desprendiese esa energía tan buena. Vas remando, disfrutando de las vistas del sol. Y según vas remando, te das cuenta de que el agua tiene un ligero color azul turquesa. Una especie de color azul muy brillante. Y te das cuenta de que comienza a brillar más de lo habitual. En ese instante te asomas por un momento por un lado de la barca para mirar detenidamente el agua. Te das cuenta de que sobre el agua se dibuja tu reflejo. Y te ves a ti mismo o a ti misma mirando con curiosidad. Pero poco a poco ese reflejo se convierte en tu yo de cuando tenías cinco o seis años. Te ves con la misma cara que tenías cuando tan solo eras un niño o una niña. Recuerda cómo eras cuando tan solo tenías cinco o seis años. Esa preciosidad que tan solo quería jugar y reír. El reflejo de ese pequeño niño o esa pequeña niña te está sonriendo. Está feliz. Al poco tiempo extiendes tu mano para tocar con delicadeza el agua. E inmediatamente aparece un brillo muy bonito que va subiendo por los dedos de tu mano. Por tu mano. Por el brazo. Hombro. Hasta llegar a tu corazón que empieza a brillar y a resplandecer. El reflejo de esa dulce niña o ese dulce niño se ha integrado en tu corazón. Porque dentro de ti reside esa pequeña personita que una vez fuiste. dentro de ti. Dentro de ti aún existe esa pureza. Ese ser delicado al que tienes que cuidar y querer incondicionalmente. Porque nadie mejor que tú puede hacerlo. Recuerda quién eres. Eres esa persona que tiene el poder de cambiar las cosas. De vivir en armonía y de ser feliz. El poder de decidir sentir la vida con alegría. Como lo hacías cuando apenas tenías cinco años. Porque no eres menos que nadie. Porque te mereces estar bien. Tu cuerpo se va llenando de mucha paz. En ti reside ahora una calma magnífica. Porque en el fondo de ti sabes que siempre puedes optar por sentirte un poquito mejor. Siempre tendrás esta parte en tu interior. Siempre tendrás esta parte en tu interior. Esa parte que te recuerda quién eres. Tus valores. Tu persona. piedera hermosa. Esa parte que te recuerda que eres importante. Eres importante. Siempre tendrás la opción. de poner de tu parte para hacer las cosas un poquito mejor. De poner de tu parte para sentirte un poquito mejor, como estás haciendo ahora. De decidir lo que quieres y tomar acciones. Respira profundamente y siente la calma de este paseo en barca. El suave vaivén de la barca en el agua, que te produce una agradable relajación. Estás en paz y solo hay lugar para más y más armonía. Y pronto, algo dentro de ti se enciende, como una especie de sensación. Una sensación muy positiva que comienza por tu estómago y tu pecho. De renovación es la sensación de tener la oportunidad de empezar de cero. De renacer. Esa sensación te transmite muchísima fuerza. Y sientes una ligereza en el corazón como nunca antes habías sentido. Te sientes capaz de conseguir todo aquello que te propongas. Porque sabes que, por muy difícil que parezca a veces el camino, siempre habrá un lugar para continuarlo en tu propia barca de tranquilidad. Siempre habrá un lugar para encontrar un bálsamo curativo que te haga más sencillo el viaje. Ese bálsamo se puede presentar en forma de amor, amistad, ilusión, familia, sueños o aventuras maravillosas que aún están por venir. Y mientras, vas remando y observando algunos peces de colores nadando. Y mientras, tú te vas meciendo despacio con cada ligero y suave impulso que creas al remar. Algunos pájaros alegres vuelan por el cielo. Te sientes a salvo en este bello lugar. Ahora, tienes la opción de atracar la barquita a un muelle de madera cercano si lo deseas. Y continuar a pie tu agradable paseo matutino o bien continuar navegando unos minutos más. Mientras te envuelve esta perfecta naturaleza y clima fantástico que te brindan una sensación infinita de serenidad y plenitud. Respiras aire fresco y puro. Aquí, todo está bien. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.